Ahora sí. ¿Panel, panel, panel? ¿Dónde estás el panel? Ok. A ver, espera. Dame un segundo. No me aparece. Ay, Dios. Esto es un horror, ¿eh? ¿Levantemos lanza-llama, no? Sí. ¿Le voy acá? Ah, perfecto, bien. Listo, 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 listo. Levantemos lanza-llama, esta herida esta. Eh, espera. ¿Qué te ha habido? Ya guardé, ¿no? Sí. Voy por acá. No, no. Acá ya venía. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué tengo? Ah, cierto, lanza-llama. Saquen de identificativa. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Allá fuimos. Ah, acá. Ah, acá. A ver, vamos. Info. Información. Eh, no. Otro que me sirva. Especie de parásito. Esto no, ya no. No sabemos. Vamos. Alta tele, eh. Alta monitor. Le puedo agarrar nada acá. Ah, ok. Vamos a regresar. Vamos a regresar. Me parece... Me salta un signo. ¿Por qué? ¿Habrá info allá? Ya fui por ahí. Ah, acá. A ver si... Deberíamos hablar sobre lo que pasó en San Cristóbal. Sé que fue un asunto bastante turbio y entiendo que quiera solucionarlo rápido y sin que se sepa. Pero... Quiero asegurarme de que no te precipitas. Hablo de... Atrapar al espécimen sin matarlo. Vamos a una película. Si somos listos, podemos forrarnos para lo que nos queda de vida. Tengo contactos, Waves. ¿Puedo prepararlo? Te haces mayor, Waves. No puedes seguir haciendo esto siempre. ¿Has pensado qué harás cuando cierres, Sebastopol? Tienes mi número. Corto. Ok. Pará. Viste, ahora sí. A ver info. Más info acá. Que nos sirva. A ver... Eh, no. Esto de ahora... El resto... Audio no hay. Sistema no hay tampoco. Vámonos. No. 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 Vamos a asegurar Sí ¿Crees que Samuels lo hará? Decía que quería ayudar y yo ya tengo demasiado que hacer Además, es un sintético Lo tengo más fácil para entrar ahí Pues sí Mira, Ripley, somos las únicas personas que se interponen entre Sebastopol y el desastre absoluto El desastre absoluto ya ha sucedido, Waits Lo único que podemos hacer ahora es matar a ese cabrón No, el tipo no va allí Uy, mirá, acá hay ¿Es una mina? Mirá, este va a ver Vamos a ver un tren vía ¿Qué es eso? ¿Se cortó esto ahora? ¿O se bubió? ¿Qué es eso? ¿Se cortó? Me parece que llega tarde esto, bolá Qué raro No me sale acá ¿Ves si lo activé yo? Sí, lo activé yo Eso es la roja, estamos en la violeta ¿Está bien? Claro Respeten a los demás pasajeros No arrojen desperdicios Tránsito con destino a la Torre Lorenz-Sistek Vamos a la Torre Es rarísimo Estación con conexiones así son Communication Technologies Los servicios de ayuda técnica y Gemini Exoplanet Solutions Estación con conexiones así son Communication Technologies Ahora sí Tiene que funcionar ahora Estación con conexiones así son Communication Technologies Estoy en la Torre Sistema Los servicios de ayuda técnica y Gemini Exoplanet Solutions Los servicios de ayuda técnica y Gemini Exoplanet Solutions Están intentando errores en los sistemas de la zona Otra coño de bicho Estás arriba, ¿no? Ahora puedo abrir acá Si me lo sacaron, no te puedo creer Si me lo sacaron, yo tenía En la Torre Lorenz-Sistema de 15 Arriba de evacuación más cercano. Esto no es un simulacro. Mantenga la calma. ¿Qué le está haciendo aquí? ¿Qué es cierto? Ay, pero en este par de bichos voy a... Voy por acá. Bueno, mucho de igualdad. Mucho de igualdad. ¿Qué? 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 No hay ni idea de cobre. No hay ni idea de cobre. No hay ni idea de cobre. Pique acá en la calma. Acá explode. Ah, veía, ya llamo. Otro 40 tengo. Bomba de sonido no puedo hacer. Bomba de sonido. Una cegadora. O lo que podía hacer. El lanzallama no puedo hacer, no. Me parece que vino esa red. No tengo cara. Wait, ¿qué le pasa a esta estación? Siempre se ha caído a pedazos. Pero con el desmantelamiento muchos sistemas han quedado desactivados. Y teniendo en cuenta que la mayoría de la gente está demasiado ocupada intentando seguir con vida, pues, esto es un maldito caos. Oh, estas son gente mala. Pronto tendremos que dormir. Estoy hartando ya. Por acá. Yo no vine por acá. Vamos a ver el vestíbulo acá. No. Supongo que tuvimos que hacerlo, pero fue idea vuestra, no mía. No deberíamos haber hecho lo de antes. Sé que nos morimos de hambre, pero... Joder. No es excusa. No. No pierdas la cabeza. No pasará nada. Arriba está. ¿Ya fue? No es curioso. No. No. No, no. 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 No, no. No, no. Gracias. ¿Eso que se ha oído era una explosión? No os preocupéis por eso ahora. La criatura está por aquí. Ya la habéis oído. Vámonos. ¿Qué? ¿Aparecieron, boludo? ¿Qué sirve? No, 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 no. ¿Qué sirve? No, 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 no. ¿Qué sirve? Wait, la criatura. ¿Cómo se supone que la vamos a enterrar? Esta torre se construyó para procesar componentes de gran valor sacados del gigante gaseoso. Los protocolos antipiratería siguen activos. La torre puede sellarse. Conductos, puertas, todo. Hay que construir una jaula en torno a la criatura. Ricardo cerrará todo. No, no. No, no, no. No, no, no. Puede abajo. ¡Oh, yo! ¡No te he! 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 Voy a ver. Eh, vamos a ver. No sé ahora. Esa mina, le sé. Necesito ver esa mina. Bueno, se llama todavía. La entrada está justo adelante. Usa el terminal de la sección para abrir la puerta. No desaparece. ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¿Qué se parece? ¿Qué está abajo? ¿Qué está abajo? ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Ricardo está finalizando el cierre, tienes que cerrar las puertas de seguridad que hay por la escalera Luego el almacén de suministros, el acceso a mantenimiento y la recepción del núcleo del servidor Ve informándome No, por acá no, es por allá no Ok Ya llegué ahí, sí ¿Cómo estás bro? Acá ando Con frío, con frío, tengo frío en las manos No sé, tengo que cerrar las puertas, pero hay más de uno, creo que son tres Ah, se liberaron esto Esta gente, hola Ay, no, no, no ¿Le va a dar vuelta? ¿Para qué guardo? Permita que le explique los protocolos de seguridad de Sebastopol Si, le quiere matar No me explican ¿Lo vio? Sí, bien Ahí, ahí es Eso es Alien, sí, el alien, sí Tengo una sallama Ahora sí, puedo espantar al bicho Pero necesito repuesto Parece que se bubeó, porque no aparece No, acá no hay nada No, acá no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Tiene que ir ahí Tiene que ir arriba No se mueve ¿Qué tengo ahí por acá? Ahí vamos por ahí Fíjame a ti Ahí no me vio Ahí se fue Eso es Uy, estos huevos han hecho bastante por todos lados No lo contaste, amigo No, 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 no Por fin, acceso a la escalera, ok Ahí está arriba De zapatillas, un zapato Si encuentro algo es perfecto en esta instalación Díganoslo, por favor Mierda ¿Dónde se fue? ¿Qué fue eso? Aquí aparece el guacho El hombro y desativo Trabajando por una Sebastopol ¡Vamos! jeje ¡Dale! ¡Vamos! Nos hallamos hoy con un nivel de contención de riesgos incrementado. ¿Qué pasa de tiro con esto? Grabación para quien no estuviera cuando ocurrió todo. No sé quién pudo escapar. Hay algunos cuerpos, pero... a los demás se los llevaron por los conductos. Uno a uno. Acceso mantenimiento bloqueado. Pero los dos... Estaban atrapados y no había nadie que los ayudara a salir. Fue como un zorro entrando en un gallinero. Tú y yo tenemos dos opciones. Hay un campamento de gente que todavía confía en los mariscales. En el centro comercial. Y luego está Sinclair y su grupo de imbéciles con armas. Estos están por la zona residencial. Y dudo mucho que duran más de una semana. ¿Y eso no hay? Sí, lo he quedado aquí. No. No hay problema. ¿Qué te parece el chavarito? Ahí apuncha, ¿no? Ahí baja Es como la música, ¿eh? No escucha ¿Está bien o no? No No puedo pasar por ahí, boludo Porque si lo mato, me llamo al alien Perfecto Ahí se ha vuelto Ahí va, ahí va, ahí va No, 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 no En Season siempre hay alguien para apoyarle Para ayudarle a cada paso del camino No, no, no No, no No, no 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vete, vete, vete. ¿Otra vez? ¿Qué abrió la puerta, boludo? No, 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 no. ¿Era sola? Permita que le explique los protocolos de seguridad de Sebastu Bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. ¿Otra vez? No. No. ¿Qué es el androide? Vamos. ¿Vos cerrar esta? Almacén de suministros cerrado. Vale. Vale. ¿Y ahora? Oh, parece que me agarré a perder. ¿Y cómo lleva este? Está cerrado. No puedo abrir la nada. Allá no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Oh, que caiga. ¿Pero por qué? No puedo. Está cerrado. No hay nada. 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 ¿Cómo llegó hasta acá? El Pasillo de Recepción del Núcleo y Almacén en Suministros cerán... Pa 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 Movimiento cambia de cubierta Que yo bajo Voy a probar otra vez, a ver Voy a probar otra vez No, nada No está grabada esa parte No intento ir para ahí Abre algo en la compu No, yo me fijé recién Yo me fijé recién Me hace muy bien ¿Será booleado? No, no tengo que bajar No, no tengo que bajar Ahora ve a ver No, no tengo que bajar No, no tengo que bajar Ella bajó, está subiendo. Está subiendo. Ese tendrá bien. No, no, no. ¿Qué es eso? ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Miren que te des fuego, ¿eh? Oh, te resonaba este chaval Joder, te han ido Vamos a ver más este guacho Eh, pará, está encerrado De verás, el rey se va a ver Ah, bien seguro, ¿eh? No puedo volver Mira que se cumbió, boludo, que bueno No mare, boludo El CISO siempre hay un fin para apoyarme, para educarme a cada paso del camino No puedo volver Algo pasó, algo se le pasó, no sé qué es No sé qué es, a ver, voy a volver arriba Vuela, pará Vuela, pará Vuela, pará Grabación para quien no estuviera cuando ocurrió todo No sé quién pudo escapar Hay algunos cuerpos, pero... A los demás se los llevaron por los conductos Uno a uno Las puertas estaban cerradas Pero los conductos del techo se quedaron abiertos Estaban atrapados y no había nadie que los ayudara a salir Fue como un zorro entrando en un gallinero Tú y yo tenemos dos opciones Hay un campamento de gente que todavía confía en los mariscales Acá ha faltado, hola Y luego está Zincred y su grupo de imbéciles con armas Esto se fue por la zona residencial Sabía Yo me duré más de una semana Ah, avisa Ahora sí Está red verde Reply, hay un comando de anulación que te permitirá activar el cierre de emergencia Está en el terminal que hay detrás de la mesa de recepción Deja entrar Ah, mirá 7789 ¿Y tú la vizas? 7789 Yo soy Ransom Acabo de ver tu mensaje Ricardo Deja que cien de entrar en esa zona Está en el momento Por cierto Entra en el área de servidores No haga ruido Ok Solo necesito saber algunas cosas Es una resolución Rectoria de la... ¡No! Ah mira, ¿qué tenemos acá? confiame en el barco O tejido No, no, no Como está viendo de frente Los hallamos hoy con un nivel de contención de riesgos incrementado Cómese por acá No, no, no No, no Y cerraré la trampa Para que guardo No me acordaba de tocar de gordo Hace años que enojo esto Hice resumido Nivel 2 Va, versión 2 No, no No, no 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 Me interesa No puedo hacer más 3 de cada una Lanzayama 2 27 DR ¿Dónde lo voy a decir? ¡Suscríbete al canal! 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 Por donde vine, ¿no? Vale, vale, ya está. Sal de ahí, Ripley, ¡vamos! Ahí, ¿será? Sí. Ahora, allá. Vale, 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 vale. Vale. Vale, vale. Uy, este guacho no se va. No quiero desperdiciar esa llama. 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 ¿A dónde voy? Toma el ascensor hasta los laboratorios de Gemini. Si te sigue hasta ahí, podremos atraparlo. Ok, tengo que bajar. No quiero desperdiciar esa llama. No, 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 no. ¡Suscríbete! Ok. No, ahí no puedo ir. Será muy obvio, no sé. No, está cerrado ahí. No puedo ir. 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 Es la última vez que me fío de alguien en esto, sí. A ver, boludo, así... ¿Qué tengo que hacer? ¿Le tiro bomba de humo? Esto se ha convertido en una pesadilla. Aún va a ser, podemos... No me puedo creer que esos gilipollas me echaran. No. No para de mirar acá, boludo. ¿Es que quieres que te mate o algo? No es la primera vez que mato a alguien. ¿Murió? No lo tienes tan fácil, ¿me oyes? Está el alien, boludo. Muéstrate. Muéstrate. Vení, cercate. ¿Me tiene por acá? Creo que sí. Creo que sí, ¿no? Sí. No me da cuenta que tengo que volver. Estoy en Gemini, Waits. Necesitamos poner en marcha esa instalación. Tienes que subir en un ascensor de carga. Pero no funciona desde que Sigson retiró los fondos a Gemini. No me va a dar cuenta. Es verdad que no va a estar allá. No me va a dudar. A ver, si no. No, no. No. No se ni se niña. No lo salió. No, no... No nero. No, yo tenía el soldado de plasma. ¿Qué pasó? ¿Ya sacaron? No, yo tenía el soldado. Lo que más quedas, no haga ruido. No, vale, vale. Ahí no la escucha, pero la que está sentada tosiendo, no. Increíble, increíble. Increíble. Sí. Sí. Sígson, lleva años intentando vender este sitio. También Sebastopol. Nadie ha picado, pero sigue manteniendo la seguridad. Vale, hablamos luego, Wix. No, 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 no. Increíble. Increíble. Vale. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Enlace de la instalación restablecido. Corriente restablecida a los disyuntores locales. ¿Dónde están los interruptores automáticos? Veo uno en los laboratorios de análisis. El otro está en la sala de descontaminación. Bueno, ¿cómo pasa por acá? ¿Para qué pasa por acá? Está... ¿Pobre? ¿Qué? ¿Por qué están...? ¡Ay no! ¡Qué tal puta! ¡Qué tal! ¡Qué tal! Puta, boludo A ver hasta dónde guardamos ¡Oh! Acá han empezado todo de vuelta Hacemos un momento Acá había cosas? Sí. Acá ya no había... Acá hay recursos ¡Posta boludo! Y esta que está haciendo ni la escucha, ni la escucha Ya sé, ya sé, ya sé conmigo Vamos por acá Jejeje, ahí no va esta ¡Eh! ¡Estornuda! ¡No le hace nada! Busca el terminal de control del sintético que dejaron al cargo Está en un almacén más adelante Y por lo que más quieras no haga ruido Yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo Eh, voy a buscar recursos y acá no... Sigson, lleva años intentando vender este sitio También se va a stop all Nadie ha picado, pero sigue manteniendo la seguridad Vale, hablamos luego, Waits Un recurso Vacío Vacío Acá no se le dé a esas llamadas No 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 Bajarete, tío. ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¡Dónde se va! 88 o 89 Prueba de mantenimiento requerida en el sector C12 Recibida y confirmada Un androide de servicio va hacia allá Y no me ve nueve, ya me ve nueve No voy a... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, hablamos luego, Waits. Qué bacana. Increíble, boludo. No sé cómo voy, si está escondido abajo en la mesa. ¿Dónde se ha vuelto? Si, ¿sí? Ahí. ¡Vamos! Dale, ahora sí 88, 97 vale Prueba de mantenimiento requerida en el sector C-12 Recibida y confirmada Un androide de servicio va hacia allá A ver Ahora activo y tengo que ir por atrás Arriba no puedo ir Hay... hay veneno El aire está contaminado Voy a bajar por acá No baja ahora No caí, caí No caí, caí Estoy en tierra, eh Vale Enlace de la instalación restablecido Corriente restablecida a los disyuntores locales ¿Dónde están los interruptores automáticos? Veo uno en los laboratorios de análisis El otro está en la sala de descontaminación No se fue afuera ¿Cómo llegó para estar tan rápido allá? No se fue afuera No se fue afuera No se fue afuera Ahí no puedo casarme, boludo Venga, venga, venga Bien, venga, venga Hay que ir, hay que ir O sea, mira, vier Qué funktioniert Queda otra, boludo, para que si no Venga, venga Seguen lo que no se ha hallado Queda otra, boludo, para que si no Tengo más respuestas. Bien, 25. Perfecto. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahí estoy guardado! ¡Ahí la puta que tengo! ¡Quiero guardar! ¡Ahí está! Se fue. ¡Ahí viene! ¡Dale! ¿Cómo se colgó? ¡Ahí está! Se fue. ¡Ahí viene! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Voy a guardar, si no. ¡Dale! ¡Vine! Bueno, tengo que subir, me parece. No estoy seguro, me parece que sí, ¿no? Sí. no solo, no. ¡Ahí está! Vale a concha, ¿no? Nada de seguridad. No, ¿qué es de abajo? ¡Qué jodas! Vamos a aflorar, a ver, necesito para las llamas Vamos a crear esto No, no tengo contraserido No, 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 no. Uy, pará, trocó, digo. 743. ¿Querás el de acá? Acá. 2743. Perfecto, se viene bien. Perfecto, se viene bien. ¿Son dos? ¿Morotón? No, todo tres. Tres, tres, tres. No, 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 no. Este quiero. No, se fue. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa así? ¿Qué pasa así? Ah, está abajo, no está arriba, no está abajo. Confiante, confinado, a ver, recorza y queda acá. No, 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 no. volvió para acá oh ya me re perdé boludo ay de asanto activa el disyuntado de laboratorio de análisis ah me faltó eso me parece a que vuelvo vaca ruido estoy acá ah no pero ahora tengo que ir al otro lado ok ok No, es la cámara de seguridad. No, vamos a tener que ir por allá. No queda otra. Activa el disyuntor de laboratorio de la decisión a la terminal de allá abajo. Voy a guardar por las hojas. ¿Dónde te voy a guardar? Acá abajo. A ver que abajo, ya lo voy a guardar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Algo se me pasó allá arriba, pero ¿qué es? ¿Qué me marca? A ver si voy a guardar. Ahí está cerrado. ¿Será acá? No, no creo. á. Ahí está. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ahí está. Ahora sí, ya lo ves. Ya está. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Bueno, tengo que volver. Ok. Vamos a esperar que hay. No. Bueno, ¿a dónde? Ahí están, ahí el quechados, ahí. Hay que vivir el ánimo. No, 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 no. ¿Qué dice ánimo? Ah, ¿qué hace ánimo? Acá sufriendo con el ánimo. ¿Todo bien? ¿Estás jugando de bebé o no? Estoy perdido porque tengo que desactivar algo y no sé qué es. Y me está siguiendo el bicho esto. Ahora, ¿se pone esto? ¿se pone esto? Voy a ir para allá. Está volando. Sí, pero mirá, tengo esto. 230, pero le tira un poquito de fueguito y se va. Me da unos minutos para... Sí, unos minutos, ¿no? No, no. No, no. La hermosa no puede escalar. Para que la abriga. Ahí está, ahí está. Se va colgado. Le tiró con esa llama, pero al principio sin esa llama era. Tenía que tirarle, viste, componente... No, hay ni otra acá. Si no se fue. Eh... Bomba de sonido. Bomba de sonido. ¿Qué dices? Pensaba prender ahora, pero quizás más en un rato. No he jugado... No he jugado mucho después de la actualización. No he jugado mucho. trinchero acá. Vámonos. Opa, ¿la asallamos? Sí, la asallamos. Vale, con la silla. Está vale, ¿cómo se...? No, ya me dio. No, 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 no... ¡Aaah! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete! Ah, ok, ya entendí, ya entendí Entendí Ay, no se active esto ¡Arriba! Creo que es por acá, me parece No, quedate allá, quedate allá No quiero gastar, si no No lo vi, entonces, listo, listo Ya sé dónde es ¿Es qué parte vas de...? Ah, estoy en la parte, qué sé yo, no sé Estoy en la parte que estoy sellando, viste, los... ¿Para qué me meto acá por las dudas? El baranoito Hay que encerrar, viste, al Allianz Por sector Y ya fui al centro, ¿cómo se llama? De... Mira, están los servidores Bueno, ahí Pero... no sé qué pasó y... Y me dejaron salir Y bueno, al dejarme salir también salió el bicho Ah, ya está Creo ¿Dónde está? Ah, acá Siempre me pierdo El otro también, no, pude verlo, pero... Jeje Igual tengo... bueno, 192 No sé si voy a tener que ahorrar Necesito para guardar, pero... ¿No puedo volver? ¿Sabes qué voy a tener que guardar? Aquí Bueno, jeje Acá cerca Pero es joda, boludo Esta habla estornuda y ni la escucha Allianz Jeje Y yo empiezo a caminar rápido y ya me escucha Vamos a sacar esta Está arriba, ¿no? Sí No vas a bajar por ahí, ¿no? No No se me que no Nadie va de algún lado Ahí va Jeje Tiene... sí, también Sí Está bueno como killer, ¿eh? Pero... no sé Y con... es que... es como con escondicencia Tengo que volver, ¿no? Sí Tengo que volver, ¿no? Sí No te digo Lo que pasa es que tengo poco de lanzar llama ya Y eso no me gusta nada Lo que sí no probé nunca con la molotov Me quiero imaginar que se... se va a alejar No, corta camino Ahí está, ni siquiera No quiere trepar No, mejor no No, mejor no No me acuerdo de camino, mejor Pues si camino me escucha Esa es la más gana Esa es la más gana A ver... Sí tengo que ir arriba, no sé nada Vamos a tener que ir arriba A ver... ¿Le dejará este buen hombre pasarse? Sí Está colgado, sí Sí A qué especie pertenece? Uy, se cae Vale, vale Dale, gracias Dale, ahora ya termino acá y me paso Mientras me hago un test Porque yo, viste, siempre hago dos horas y ya está Y corto Dale, gracias por pasar Me parece que era acá Estoy re perdido, pero No, tengo que ir para otro lado Abajo Ya está Ahí sí puede venir No, prefiero esta que el de terror De la bruja esa, ¿no? Ahí viene aquí ya viene No, prefiero Dale, andate, lindo ¿Me fue? ¿Me fue? No, prefiero, prefiero Ah, ya me acuerdo de acá, ya está, ya está, ya está. ¿Vendrá? No. Ya le da un muchacho, no cuenta. Arriba, arriba, arriba. Arriba, 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 arriba. Permita que te explique los protocolos de seguridad de Sebastián Pueblo. Ese es bueno, no es malo. Muchas gracias. Uno. Dos. Eso es, el ascenso adicional limpio. Vale. Te diriges a un lugar llamado proyecto KG-348. Avísame cuando llegues. ¿Podré guardar? Sí, ya está, ¿no? Ahí va, voy a guardar. Venga, 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 se fue. No se hagan un lugar. Tengo un lugar con la atención. ¿Dónde vas? No, ¿sí? ¿Dónde lo bajó? Tengo que bajar, no sé Vamos a esperar a que llegue ahora ¿Puedo venir por acá? Ah, sí, puedo venir por acá ¿Qué te digo? No puedo agachar volumen acá Puedo ir a caminar Esta música me ponen para acá ¿Qué hija de boca? Madre dios Madre dios Matándote Ya No se recaló No, no se recaló No, mira Yo voy a ir para acá Uh, no, el amigo 24, 37, 36... Vete, vete, vete A ver, mapa Todavía allá, sí Oh, jaja, tiene un corchazo Está bien No me queréis para acá, güey Ah, está arriba, está arriba, está arriba Pará, ¿y ahora qué tengo que hacer? Esperá Ah, acá, acá Sí, vamos por acá Otro fiambre, bueno, está bien Vamos a dejar pasar, güey Vamos a dejar pasar, güey Sí, va Sí, va Voy a bajar por acá, cuidado Está bien Ah, a ver, tengo que mover, sí Uy, ya me colgué Ay, la concha Qué difícil de su madre Y es rayo estaba, güey Ay, gasta el pedo, güey Eso por ir caminando por eso Mirá, era así ¡Suscríbete! 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 Ok, listos. Vamos a ver, vámonos. No, no me lo esperaba. ¡Ajú! ¡He llegado! ¿Aún lo tienes detrás? Creo que sí. Tengo un plan B a los laboratorios. Uh, amigo, dale. Vea, seguimos con esto todavía. ¿Ya está a guardar? Ya está, ya corto. ¿Podés me creen otra vez? No, voy por acá. Ay, tengo un pico agujero. No, vamos. Uy, ¿ahora? Allá. Ah, sí, guardo acá, ya. Fue todo bueno, eh. Está arriba, está arriba, está arriba. Ahora voy a guardar. Hay que le echo mirar acá. Eh, sí. A ver, a ver, a ver. Sí, está abajo. Acá hay. A ver este. Sí. Este sí. Sí. Ahí. A ver qué hay acá. Va. Va. Un ascensor. ¿Tengo que ir acá, no? Ah, sí, tengo que ir ahí. Uh. Dice... Hacer los laboratorios de mitigación del proyecto. Ah. No, no. Eso es para escapar. Ah, son dos encima. Ah, ok, ok. No pasé por acá. Hoy te voy a guardar. Una, espera. Jeje. Bueno, después lo acabas. Ya de cargo después. Una, otra. Bueno, voy a cortar. Y me voy a tomar un T. Ah, ya se puede guardar. Guardo en directo. Guardo en directo. Y el otro está jugando. Sí, está jugando. En volver a ver, no. No apareció.